Sistema Informativo en Rai, más que noticias, un medio de información confiable. Seis de la mañana, cuarenta y cinco minutos. Durante esta semana que transcurrió la anterior y los días que llevamos corridos de la presente, hemos dado a conocer varios casos de jóvenes estudiantes que han venido cumpliendo un reto que se ha vuelto viral a través de redes sociales y es consumir Viagra. Reportamos situaciones que se han registrado en colegios de Bogotá, en la Tebaida, en el Quindío, en Cúcuta, en Norte de Santander, que fue donde se halló el primer caso, en Santa Bárbara, Antioquia, en Piojo Atlántico y para Cundinamarca, en los municipios de Madrid, Facatativa y Fusagasugá. A propósito del tema, contamos en la mañana de hoy con la doctora Karen Daniela Burgos Villabón, que nos atiende muy amablemente a esta hora de la mañana. Ya es médica, egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Se desempeña actualmente como médica del área de consulta externa en Compensar EPS. Doctora Daniela, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por estar en Cristalina. La hemos consultado porque con el tema del Viagra hemos conocido en varias oportunidades, Jimmy, que genera problemas para la salud que incluso han llevado a la muerte, se han registrado casos y por eso es que ya el tema empieza a preocupar, porque los muchachos han debido ser atendidos en sitios médicos, en hospitales, por la forma en la que han llegado. Doctora Karen, inicialmente queríamos consultar para qué tipo de enfermedades se ordena puntualmente el medicamento conocido comercialmente como Viagra. Bueno, este tipo de medicamento está indicado principalmente para patologías que consisten en disfunción eréctil y otras patologías como lo puede ser la hipertensión pulmonar. Básicamente en este tipo de dos patologías, pero pues principalmente y como ya todos lo sabemos, principalmente en la disfunción eréctil, está indicada principalmente. Bien, y en ese orden de ideas, ¿tiene restricciones precisamente, especialmente para las personas que tengo entendido, sufren del corazón? Sí, señor. Bueno, lo que pasa es que, digamos que este tipo de medicamento lo que genera es una sobreestimulación a nivel de corazón, aumentando la propuesta cardíaca y generando una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Lo que quiere decir que genera un mayor aumento del flujo cardíaco, lo que quiere decir que va a generar que el corazón tenga un mayor trabajo o sobreestimulación. Y eso va a generar un aumento en la demanda del flujo sanguíneo a nivel de corazón para que nos pueda aportar la necesidad de sangre a todos nuestros órganos vitales. Bien, y entonces, ¿a qué tipo o esa patología, después de ser conocida, a qué tipo de pacientes le recomiendan ustedes o qué tipo de personas pueden acceder al medicamento como tal? Bueno, pues primero hay que tener en cuenta que este es un medicamento que en principio debe ser despachado en farmacias bajo una fórmula médica, ¿no? Esto no es de un medicamento de venta libre. ¿Por qué? Porque deben ser administrados pacientes que ya hayan tenido un estúmulo previo con ciertos paraclínicos, una historia clínica, donde ya se hayan descartado ciertas patologías a nivel cardiovascular, como lo pueden ser que tengan antecedentes de infarto agudo de miocardio, que sean hipertensos, que no tengan alteraciones a nivel cardiovascular de infarto una arritmia, que hayan sufrido un síncope, porque lo que está pasando actualmente son pacientes que obviamente consiguen este tipo de medicamentos sin una orden clínica y no han sido estudiados previamente y lo que más sucede es que pueden tener una patología de las que acabo de nombrar de base sin que ellos lo sepan, ingieren el medicamento y ahí es donde vienen las consecuencias. Entonces, los pacientes que vayan a consumir este tipo de medicamentos deben ser estudiados previamente con ciertos exámenes de laboratorio para clínicos y una adecuada historia clínica. Y en ese orden de ideas, doctora, ¿qué pasa cuando alguien lo consume sin necesitarlo? Porque usted nos dice, no, se requiere una serie de estudios previos que determinen por parte de los expertos si debe consumirlo o no. En este caso, los jóvenes que estamos hablando, los estudiantes, han venido tomando una serie de pastas de este medicamento. ¿Qué efectos en su salud puede traer esto? Bueno, ya que ahorita lo estamos viendo, así como tú lo mencionas, muy frecuentemente puede generar ciertos efectos secundarios casi en todos los sistemas, como lo puede ser principalmente los que acabo de nombrar en eventos a nivel cardiovascular, como puede generar sensación de abogado, dolor en el pecho, ya que se aumenta el flujo a nivel pulmonar y esto nos puede generar como esta sensación de abogado. Adicionalmente, puede generar afectación cardiovascular, como puede ser dolor en el pecho, aumento de la frecuencia cardíaca, que es la taquicardia, que es lo que han llegado a presentar estos pacientes en el servicio de urgencias o por lo cual consultan. También puede generar palpitaciones, que es como si el corazón fuera a salir del pecho. También puede generar una disminución de la presión arterial, pero también por el contrario, un aumento de la tensión arterial. que es conocida como una hipertensión. Muy importante, también puede generar a nivel neurológico temblores, sensación de vértigo y a nivel de... nos puede generar depresión también, insomnio o por el contrario, sobnolencia. Otros síntomas con los que han llegado los pacientes ahorita muy frecuentemente, que son estos chicos de colegio, son a nivel intestinal, ya que este medicamento se excreta, o sea, se saca del cuerpo principalmente por vía gastrointestinal, como lo puede ser vómito, diarrea o dolor abdominal. Entendiendo que ha sido tan fácil para los jóvenes acceder a este medicamento que nos dice usted, necesita una prescripción, una fórmula médica para poder ser despachado en una farmacia, ¿qué tan alto, doctora Daniela, es el consumo de esta sustancia? No sé si tienen ustedes esta información a la mano, pero ¿qué tanto se formula este medicamento a los colombianos? Bueno, realmente es un medicamento muy frecuente en pacientes mayores de 60 años o pacientes menores que tengan otra patología de base, como lo puede ser la diabetes mellitus, ya que la diabetes mellitus puede generar como un efecto secundario, una afectación a nivel de función eréctil. Entonces es un medicamento que es muy frecuentemente vendido, básicamente hay una red en estudio que demuestra que en la región de Cúcuta es el quinto medicamento más vendido. ¿Qué es lo que está preocupando ahorita? Que realmente por ser un medicamento que está siendo tan frecuentemente vendido, no está habiendo un control sobre las farmacias y lo están pues de pronto vendiendo sin alguna prescripción médica. Entonces debemos tener en cuenta que las redes sociales tienen mucho poder sobre nuestros jóvenes en este momento y pues generan ellos a hacer este tipo de cosas. Además que es un medicamento que está siendo vendido sin prescripción médica. Claro, doctora Karen, es bueno entonces también aprovechando su conocimiento aclarar que la difusión eréctil no solamente se presenta por temas de salud, incluso también en algunos momentos por temas psicológicos y cuando no se es claro precisamente cuál es el tema por el cual se está presentando es cuando se incurre lamentablemente en este compromiso de comprar las pastillas y a la larga lo que terminan es perjudicando un poco más, ¿no? Exacto, o sea, yo te decía que son pacientes que digamos cuando, o sea, los pacientes cuando sospechan de una infusión eréctil lo primero que ven a hacer en vez de consumir este medicamento es consultar a un profesional. Veo lo que tú dices, es muy cierto. Alteraciones a nivel psicológico nos pueden generar este tipo de condiciones pero también debemos tener en cuenta nuestra salud mental y orgánica entonces se debe hacer un estudio de la mano tanto de nuestra salud mental y los paraclínicos que te nombraba previamente porque digamos son pacientes que no pueden tener en cuenta que digamos puede ser algo a nivel psicológico sino creen que es por el funcionamiento de su cuerpo pueden tomar dosis que no son las correctas hasta llegar a una sobredosis y esto nos puede generar un problema de un pratismo que es digamos una erección prolongada y esto puede ser mucho más grave ya que si no se consulta a tiempo nos puede generar un daño a nivel vascular del pene y esto sí nos puede generar una pérdida de los requisitos sexual permanentes. Doctora Daniela, ¿usted por qué considera que los jóvenes o cuál es el motivo que les da precisamente esa motivación para consumir este tipo de medicamentos a los jóvenes? Bueno, mira, es lo que yo te comentaba lo que pasa es que ahorita digamos esta red social TikTok se ha vuelto muy viral, ¿no? entonces digamos que los chicos a la edad del colegio se dejan llevar mucho por redes sociales entonces llega un amiguito en la mañana y te dice oye, mira, vi esto en TikTok que está haciendo tendencia vamos a hacerlo y vamos a subir el video entonces inclusive yo he visto muchos videos en TikTok desde colegios que es así el grupo de amigos llega en el video, se graban y no piensan más allá de las consecuencias que puede traer consumir este tipo de medicamentos además que este tipo de medicamentos no está indicado para menores de 18 años entonces ellos lo ven más que todo es como una diversión como, ay, sí, vamos a hacer el video lo vamos a subir a TikTok pero no son conscientes más allá de las consecuencias que esto puede generar posteriormente Doctora Karen Daniela Burgos Villabón ha sido usted muy amable por atendernos en esta mañana que tenga un buen día Bueno, muchas gracias a ustedes que tengan un buen día Seis de la mañana, cincuenta y seis minutos era la médica Karen Daniela Burgos contándonos entonces el punto de vista desde lo profesional sobre esta situación y aclara entonces que el Viagra no es para todo el mundo que tiene que tener prescripción médica que la persona que tenga disfunción eléctil debe lo primero que hacer es ir al médico y mirar cuál es la razón por la cual está padeciendo de esa situación y a partir de ahí a partir de ahí el médico entonces pues obviamente le dirá cuál es el procedimiento médico a seguir Esto para quienes necesitan el medicamento para los jóvenes el llamado, la alerta porque genera bastantes complicaciones a su salud el consumo de estos medicamentos ahora las autoridades aquí también tienen que poner una alerta y es que sistema están ejerciendo para vigilar la venta de los medicamentos en las farmacias porque vemos que allí es donde tenemos una fuga o un mal manejo de los medicamentos porque no se está solicitando la orden médica para poderlos entregar por tanto que sea el momento para reiterar a ellos a las secretarías de salud y a los entes como el INVIMA también que regula la distribución de los productos un llamado de atención a cómo las farmacias están distribuyendo medicamentos Claro, ahora sobre todo a los jóvenes Viagra, ¿no? O sea, llega un niño de 12, 13, 14, 15 años a pedir Viagra pues no entiendo ¿dirá que es para el papá? ¿O qué explicación da para que la persona encargada le entregue con la tranquilidad el medicamento teniendo en cuenta que tiene restricciones? Ahí es a donde vamos porque quizás solamente al farmacéutico le interesa vender y no va más allá de su ética profesional de su responsabilidad como ciudadano de poder estar alerta a este tipo de medicamentos que no puede entregarle a cualquier persona Puede ser probable también que digan que es para una tarea ¿no? Vendame el Viagra que es para una tarea o pongan a un adulto o utilicen un adulto también No sabemos pero está pasando está sucediendo y la demostración está en esas emergencias que se han venido presentando en los últimos días Faltan dos minutos para las siete de la mañana No importa el momento al amanecer durante el trabajo a la hora del trancón en la noche durante el descanso todo el tiempo hemos acompañado a nuestros oyentes con la mejor programación Sistema Inray 40 años de historia en la radio colombiana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!